¿Qué es Juan Celada con Zeta? Un tiempo fuera de Inglaterra y estoy de vuelta en Madrid, encantado de poder tocar con banda nueva, gente nueva y muy a gusto porque aquí se vive muy bien. Y poco a poco ahí estamos picando piedra haciéndonos un hueco y con muchas cosas nuevas que aportar. ¿Qué es Juan Celada con Zeta? Es una muy buena iniciativa, creo que los acústicos nos sirven a nosotros para plantear contextos distintos. Cuando ya estamos hasta la coronilla de la banda y yo siempre me apunto un bombardeo en cuanto a los acústicos porque me parece que se genera un ambiente especial y bravo por victoria. Y esperemos que acepten a este humilde guirí en sus acústicos. Es eterno, el sendero viajero. Gracias. 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 Gracias.